También tu nombre, por lo que mencionaste, es muy original, ¿no? O sea, ¿ese libro te marcó o nada más fue así como que me gusta cómo suena el logo de este pario? Me marcó en otras palabras. Fue gracias a un familiar que me recomendó el libro. Después de leer, tener en cuenta todo lo que pasaba del personaje, el señor Harris, me encantó. O sea, es una persona que llegó a conocer casi todas las cosas que pasa en la vida y al final pues trata de buscar nuevas formas, trata de darle sentido a su vida buscando nuevas formas, nuevas sensaciones, nuevas experiencias. Y todo ello, toda la, digamos, todo el trama de la novela me encantó y sobre todo el título. Y de acuerdo a ello, pues lo que hice es adecuarlo y, bueno, darle un significado como te mencionaba. NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN ¡Gracias!